Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tecpan llevan a cabo un recorrido con el propósito de reforzar la seguridad en diversos puntos del municipio de Tecpan mediante patrullajes, puntos de vigilancia y sitios de afluencia turística. El convoy de las unidades partió esta mañana del Ayuntamiento de Tecpan para recorrer los diferentes destinos turísticos con el propósito de brindar confianza a la ciudadanía que visita las playas. Además de los recorridos por los sitios de esparcimiento, se instalaron algunos retenes para llamar a los motociclistas a conducir con responsabilidad y portando casco. De acuerdo a lo informado por las autoridades de seguridad pública, los recorridos forman parte del compromiso con la ciudadanía de mantener la tranquilidad y que la población realice sus actividades de manera normal. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de la noche.